Hola, Claudia. Te llamo porque va a haber un desfile de modas de Piridiana Petancourt. Mi tío va a estar ahí y yo creo que es el momento para que ustedes tengan un encuentro casual. ¿No crees? Ya estoy invitada, Ana Leticia. Allá nos vemos. Disculpe, ¿el desfile de modas? Sí, es en el salón de eventos Frida. Está al final del pasillo. ¿Trae su invitación? Ay, qué barbaridad. Por salir a las carreras, la dejé en la casa. Lo lamento, la invitación es rigurosa. Sin ella no puede entrar. La señora viene conmigo. Aquí está mi invitación, está en nombre de Claudia Rivas. Es para dos personas. Claudia. Muchas gracias y bienvenida. Hola, mamá. Santiago. No. No, Ana Lucía. Ya es tiempo de que tú y yo nos sentemos a hablar. Soy Marcelo Salvaterra. ¿Claudia Rivas? ¿Te casaste? No, pero decidí cambiar mi apellido. ¿Por qué? Qué lindos aretes, mamá. Recuerdo mucho de ellos. Fue de lo poquito que no te pude quitar. Sigues siendo una cínica. También me acuerdo muy bien ese saco. Si bien es cierto que hay cosas que no pasan de moda, por el tipo de evento de esta noche, no debiste ponerte algo que lleva más de diez años en tu guardarropa. ¿No crees? Tú y tu hermano me dejaron en la calle. ¿No sabes lo que ha sido de mí desde que ustedes me tiraron a la calle? ¿De verdad lo sigues viendo de esa forma? Fuiste tú la que echó todo nuestro dinero a la basura. ¿Y se te olvidó? O la edad te está haciendo perder la memoria. Sí. Perdí nuestra fortuna, Claudia. Pero lo hice intentando salvar a tu padre. Por favor, mamá. Ya estaba desahuciado. Él tenía una enfermedad incurable. Mi papá se iba a morir de todos modos. No tenía caso que desgastaras todo nuestro dinero en él. Ya cállate. Claudia, que no tienes sentimientos. La que nunca lo estuvo fuiste tu mamá. Ni mi hermano ni yo te importamos. Esa es la verdad. Utilizaste nuestra herencia sin consultar nuestra opinión. Tú eres la que nos dejó en la calle. Pero ustedes me demandaron. Me despojaron de mi casa en un acto inhumano. Sí, sí, sí es cierto. Me vi obligada a encablar una demanda en tu contra. Pero era la única manera de saber con exactitud cuánto dinero me quedaba. Ya no deberías de quejarte, mamá. Sí, somos bien a los hijos. Pero qué podías esperar de nosotros. Tuvimos una pésima madre. Salud. Es verdad. Tú no eres Santiago, no. No es tú, mira. Tranquila. No vine a hacerte daño. ¿Por qué me ibas a hacer daño? Sé que te han dicho que soy un asesino. ¿Lo eres? Sí. Santiago, escúchame bien. No te rindas. No te conviertas en ese hombre que tanto desprecias. Por favor, no te dejes vencer, Santiago. Regresa a mí, te lo suplico. Tienes que dejarlo ir, Ana Lucía. No, eso sí, nunca. Escucha bien, nunca. Déjalo ir. No lo voy a hacer. Él está luchando contra ti. Y tú eres su fuerza. Su amor por ti es lo que me impide tomar el control de mi vida. Esto tiene que acabar, Ana Lucía. Este amor tiene que morir. Ya sé cómo se llama tu esposa. Ana Leticia. Claro. Su nombre está grabado en mi argolla de matrimonio. ¿Por eso estás aquí? ¿Quieres recuperar tu anillo? No. No, puedes quedártelo. Para que recuerdes siempre que no debes volver a acercarte a mí. ¿Por qué me confundiste cuando nos conocimos? Pues porque ustedes son tan iguales y tan diferentes a la vez. ¿A qué te refieres con eso? Te miro y es inevitable, Ana Lucía. También comparto los sentimientos de Santiago hacia ti. Este amor que él siente vive en la mitad de mi corazón. No me toques tú, ¿no? Después de que hablemos vas a comenzar a entender por qué tienes que matar lo que sientes por mí. Por ti. Yo no siento nada. Esa es una de las razones por lo que esto jamás va a funcionar. Tú amas solamente una pequeña parte de mí y Santiago va a desaparecer por completo. Nada más va a quedar lo que estás viendo, Ana Lucía. El hombre que tienes frente a ti. No. Yo no lo voy a permitir. Yo la estoy pasando muy bien. Tengo a mi esposa. Tengo un amante. Y las dos me enloquecen. Yo no soy tu amante. Disfruto enormemente sus caricias. Y después, de igual forma, tus besos. ¡Cállate ya! La diferencia entre Santiago y yo es que él no puede con la culpa de amar a dos mujeres a la vez. Y siempre que se sienta acorralado, cuando se da cuenta que no puede resolver una situación sin saberlo, me llama. Sí, para que yo tome cartas en el asunto. Por eso estoy aquí, Ana Lucía. Para poner un punto final entre los dos. No hay nada. Nada que tú puedas hacer, Marcelo. Nada que tú digas que pueda conseguir que yo olvide a Santiago y deje de luchar por él. ¿Eso crees? No lo voy a abandonar. Él está decidido a ser una mejor persona. Él quiere ser el hombre que es a mi lado. Tú no vas a ganar esta batalla. Tengo el arma perfecta. No solo para ganar una simple batalla, también la guerra. Yo vine a ofrecerte lo que nunca nadie te ha dado. ¿Qué? La verdad. ¿La verdad? Sí. Por cruel, dura y devastadora que sea para ti. Es lo que quiero darte, Ana Lucía. La clave para que tú misma empieces a resolver todas tus dudas y termines con las mentiras que hay a tu alrededor. ¿De qué mentiras? ¿De qué verdad hablas? Lo primero que debes entender es que no eres especial. No eres única. O, mejor dicho, no eres hija única. Lo primero que debes entender es que no eres un hombre que no eres un hombre que no es 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 un